Para mí es un enorme placer poder presentar al que considero un gran amigo y un compañero de viaje, que es Manuel Díez. Manuel Díez actualmente es nuestro presidente. Manuel Díez es español, es veterinario, viene de Argentina y tuvo una experiencia profesional y empresarial. Es español, pero sus tierras están en Portugal, con lo cual cubrimos ese aspecto portugués y ibérico que es parte de nuestro hub. Nuestro hub somos de España, Portugal y norte de África. Pretendemos que sea nuestro ámbito de trabajo. Y sin más, agradecer a Manuel que haya acudido y con ganas de escucharlo y que siempre es gratificante. Un saludo Manuel, te dejo. Hola, muy buenas. Bueno, imagino que me escucháis. Muchas gracias por permitirme explicar un poquito la pequeña experiencia de un inicio de manejo holístico desde hace alrededor de 5 o 6 años o así más o menos. Un poquito para dar una pequeña introducción, así muy breve, porque esto va a ser una pincelada. Por definir un poquito el entorno, desde el año 2000 estamos en un par de fincas que son alrededor de 700 hectáreas. En ámbito mediterráneos, alrededor de la mitad está compuesto por lo que llamamos dehesa, que no es más que un monte ahuecado, un tipo sabana de ambiente mediterráneo. Y bueno, en cuanto a recurso ganadero, pues son 350, 380 vacas según la época, algo de porcino y un pequeño olivar. En realidad el manejo holístico que comenzamos hace unos 5 años, bueno ahí la puerta de entrada es exactamente la misma de cuando hacíamos ganadería convencional. La única diferencia es que ahora está abierta y eso no es solo porque tengamos controlado el ganado en algún parque por ahí, sino porque por algún motivo no tenemos recelo, esa sensación de tener recelo de hacer cosas que no teníamos clara ha desaparecido. Y aprovecho que ya que tengo, estoy rodeado de argentinos, en realidad el manejo holístico comienza con un proceso, un proceso psicológico y bueno, aprovecho para utilizar esto como una especie de sesión de diván. Qué casualidad que Gustavo también ha comentado el tema del diván, ¿no? Es un proceso psicológico, la verdad, que de entrada. Y en mi caso las fases del proceso han sido como imagino mucha gente al principio por una reflexión y toma de conciencia, en mi caso quizás es el haber cumplido 50 años y uno se vuelve más reflexivo y empieza a ver, se empiezan a agitar algunos temas, ¿no? Después hubo formación y formación que no solo es en manejo holístico. Luego la puesta en marcha, ¿no? La puesta en marcha, más o menos alrededor de unos 5 años, con todo el protocolo dentro de la línea que tuvimos la opción de conocer en la línea del Instituto Saibori, empieza por una definición de entero y contexto holístico. A propósito, lo dejo ahí en letra minúscula, porque es uno que hace, uno hace eso al principio, porque forma parte de todo el protocolo y, bueno, uno es cumplidor y lo rellena y, bueno, por algún motivo se hace y queda en un cajón con mucho cuidado cerradito, ¿no? Luego lo que más apasiona, que es el plan de la tierra, la planificación del pastoreo y el plan financiero, es lo que parecen las cosas importantes, ¿no? Después de esa puesta en marcha hubo una fase de euforia. No sé por qué la pantalla no está totalmente... No se ve totalmente la pantalla. Bueno, hay una fase de euforia, una fase de euforia y después, como en todas las relaciones, viene una crisis. Yo no consigo verlo al final, pero hay una salida de la crisis. Parece mentira, la pantalla no me dejaba salir de la crisis, pero sí, hay una salida de la crisis que es una autenticación del manejo holístico una vez que uno se sincera con el contexto holístico. Entonces, si me pueden confirmar si se ve el último puntito o está disminuido. El proceso de formación, ahí tenemos, estamos en el grupo, hay algunas personas del inicio de formación del hub, del Instituto Saibori, ahí está Pablo Borrelli en uno de los cursos previos que tenía que ver con ese índice de salud de pastizales. Entonces, el caso es que cuando uno se abre a la formación no solo es eso, sino que aparecen un montón de líneas de información regenerativas a todos los niveles. En cuanto a esa primera fase de estos años, de los primeros años, los primeros tres años, al principio hay una fase de euforia, efectivamente, porque nunca pensé que con una planificación del pastoreo se fuera a cubrir todo el periodo de no crecimiento. Realmente era algo que no pensé que viniera de esa forma tan marcada y tan a corto plazo. El empezar a cubrir y siguiendo con un poco esos éxitos, digamos, de euforia inicial, conseguir especies perennes de forma generalizada. Es verdad que en un principio en los mejores suelos, más profundos y con más retención de agua. Conseguir eso cuando todo el mundo académico y científico local de la zona sur de la península está diciendo que nos tenemos que resignar anuales, que esa es la única opción, realmente te produce efectos de alegría. Bueno, estas son las perennes en fase vegetativa. Y también existen otras cosas que empiezan a ocurrir, que en realidad es la propia naturaleza la que la produce, no nosotros, manejando la planificación del pastoreo, porque no es solo del estrato herbáceo, sino ver que con determinadas prácticas de tiempos de recuperación se consiguen la renovación del estrato arbóreo que poco a poco se está perdiendo. Hacerlo sin abandono para mí es un grandísimo desafío y que me generó una ilusión importante inicial. Desde el punto de vista económico, bueno, como quería ir rápido y es apenas una pincelada, esto era un poco los primeros tres años, en realidad el plan de la tierra quedó ampliamente cubierto el primer año solo con el ahorro que me supuso llegar con el excedente de pasto seco para la época de no crecimiento. Es decir, todo el batallón de riego, incluso conseguí eliminar 40 hectáreas de riego que llevaba asociada esa siembra, fertilización, en fin, todo ese paquete, en definitiva no tiene sentido ver mucho el detalle, pero sí que el primer año, esto me generó de forma de corto plazo, pues eso, más de 20.000 euros de ahorro anual, con lo cual el plan de la tierra inicial que apenas costó 15.000 me lo amortizó directamente el primer año. Bueno, y hasta ahí, digamos, es un poco la situación de empujón inicial, de inyección inicial. Sin embargo, bueno, como decía, en todas las relaciones hay momentos así de temblequeo y de crisis y tengo que reconocer que se produce, yo no sé si en otro se ha producido, me consta que sí, una especie de espejismo o ilusión en la cual uno cree que por el hecho de estar trabajando para tener una base futura de recursos, un patrimonio biológico, solo por ese hecho uno ya cree que lo tiene, es como una especie de traición a la ilusión. Y bueno, yo creo que esto es sencillamente por arrastrar pensamientos lineales y creer que estás utilizando sistemas, modelos rígidos de pastoreo como sistemas en vez de herramientas, ¿verdad?, que te pueden llevar a algunas pérdidas de condición corporal y fertilidad. Y luego ocurre otra cuestión que también les ha ocurrido a otra gente, que empieza que se meten demasiados proyectos regenerativos. A mí me ha pasado, qué sé yo, pongo ahí algunos, desde intentar controlar la línea clave, trabajar con multiespecies, comercializar la comercialización de la carne, en fin, todo un caos para quien no tiene experiencia, agregar otras múltiples abordajes regenerativos que te llegan de todas las informaciones. Y uno al final concluye y acepta, el final es aceptar que no, yo no soy yo el Salatin, desde luego, y ese es el primer paso para ir a una cosa que quedó en letra minúscula, que es ese contexto, esa cosa abstracta que hemos rellenado al principio y que lo hemos metido en un cajón. Ese contexto holístico, no solo el contexto, sino, qué sé yo, las preguntas de testeo, o en fin, todo ese ejercicio abstracto, que no solo es sacar y leerlo, sino interiorizarlo y trabajarlo todos los días. Bueno, ahí es donde surge la mágica, ahí es donde el manejo holístico se convierte en una herramienta poderosa y al mismo tiempo muy flexible, que nos permite avanzar de forma sincera, con esos anhelos y con esa forma de ser que tenemos cada uno. Esa es la forma real de empezar a ser regenerativos, de verdad, porque hasta ahora lo que ha ocurrido es asumir prácticas o recetas regenerativas y ahora esas prácticas o recetas empiezan a ser herramientas. Ese es el manejo holístico de verdad, cuando lo alineamos al contexto y cuando las recetas empiezan a ser herramientas. De tal manera que, bueno, tanto podemos hacer pastoreo de ultra alta densidad, no selectivo, cuando se puede. Es decir, por ahí fuera hay un debate impresionante, un debate a muerte sobre las distintas maneras de pastoreo, que si pastoreo total, pastoreo de un tercio, en fin. ¿Por qué? Porque no son más que sistemas, fantásticos sistemas, que si los incorporamos como herramientas nos pueden ser muy útiles. Pero este es un ejemplo del pastoreo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora en primavera porque se nos ajusta al contexto y a muchas otras vicisitudes. Siguiendo con las herramientas, en ese caso es el cortafuegos, utilizar un cortafuegos para no utilizar maquinaria y arrancar el renuevo de encinas que queremos, bueno, son apenas ejemplos de utilización como herramientas. En el caso del olivar, es simplemente una herramienta, incluso por qué no decirlo, a veces lo podemos utilizar con un cierto sobrepastoreo porque priorizamos la floración del olivar ahora. Sencillamente, las herramientas, hay algunas que en algún momento tienen una prioridad más que otras. Esa es la magia de la flexibilidad y de la capacidad de adaptación de integrarlo y también de la curva de aprendizaje. Bueno, y siguiendo un poco con esa flexibilidad, en fin, puede haber situaciones en que en vez de hacer tres cambios, cuatro cambios diarios, apenas hacemos uno o dos o cada dos días, en fin, en este caso es por invierno, lluvia, porque hay escasez de pasto y con movimientos, porque la planificación hemos aprendido a utilizarla así o porque sencillamente es fin de semana. Bueno, en este caso, por los motivos que sea, el sistema es mucho más flexible o porque sencillamente estamos más perezosos y nos hemos hurgado un poco en nuestro contexto, en nuestra forma de ser, y en ese tiempo no queremos trabajar. Eso es un sinceramiento y yo por eso reivindico un poquito también la pereza regenerativa, que es absolutamente compatible con una ilusión y un trabajo enorme sin perder el rumbo de regenerar. Y nada más, he prometido ser breve y solo quería dar esta pincelada emocional porque me parece fundamental que tengamos confianza de seguir y de hacer ese esfuerzo tan grande de conectar nuestro contexto holístico porque si ya hemos decidido que queremos regenerar, ese es el primer gran paso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.